qué pedo racita ya lo estás viendo ya lo estás viendo ya sabes lo que se aproxima rompiendo el meta con puras unidades de melee ya hace mucho tiempo no hacía una pendejada esta verdad lo que pasa es que estoy aburrido coliseo me aburrió no ganar ya me aburrió entonces no la verdad es que me salió rey yo la semana pasada les había dicho así me sale rey este pues nos hacemos full arena que fue lo que pasó si viste los directos una un total desperdicio de gemas fallas catastróficas no sumoneamos nada bueno si unos personajes de ir repetidos pero no nos salió seguí tirando y el domingo me salió esa madre pero el domingo ya era demasiado tarde para la arena o sea no jugué más que una vez arena en toda la semana entonces no se pudo hacer pero ya que tenemos esta nueva unidad dije oye y cómo estará la la inteligencia artificial de rey en coliseo así que aquí la tenemos rey en coliseo está esta formación es de puro ataque a lo bestia puro poder intenso verdad entonces te voy a mostrar cómo es que armé el equipito a ver déjame déjame revisar este y te voy a decir el porqué de cada cosa lo vamos a poner aquí y las habilidades de sangrado abajo de abajo sangrado de lilip barrio ok estaba aquí ahí está entonces puse a rey de líder porque yo lo porque quiero ver con su desempeño obviamente si esta madre no funciona puedo meter a la princesa futura ya sabes lo típico verdad pero por lo pronto vamos a empezar la semana de esta manera metidos bonos de ataque crítico metimos a irina también por ahí como tanquecito no le puse el collar terrestre porque él y nadie es muy dura de porcina necesito que los otros personajes aguanten un poquito más a lilip le puse la de ésta de homa porque ella va a estar siempre pegando a la línea frontal bueno en sí todos van a estar pegando a la línea frontal porque así son los melewe los mele todos se van sobre la línea frontal pero él iba a estar un poquito más atrás entonces yo creo que va a tener un poco más de oportunidad de hacer daño ahora los demás si se van a ir al frente por eso puse a rey a ver con sus collares terrestres verdad rey pues para que su habilidad pegue y un poquillo como va a ser la líder le puse la mercancía de oba y a las otras dos erina y ver sus respectivos de estos elementales verdad formación en principio va a ser así o así tal vez depende porque aquí normalmente de nada entrar se va a quedar aquí ya sabes y ver siempre entra directo por el de atrás y luego se regresa ella debería de quedarse pues como por aquí pegando y ésta no sé qué vaya a hacer porque no me sé su inteligencia artificial entonces vamos a empezar con esto y a ver qué tal nos va contra en principio no me gustaría pelearme contra este la princesa futura porque mis dos dps son de oscuridad me vale me vale vamos vamos a pelearnos vaya de unas sobres sin miedo al éxito ahí está en principio harina le van a bajar la defensa rápido está con sema la niña la caballera futura verdad este y empezamos empezamos oye ve tienen tienen poder devastador pegan duro pegan duro ya eliminamos anoxia nos cae la habilidad de arma este no estoy viendo los counters porque sinceramente no sé no sé la animación del counter pero oye y este grupo tiene buena pegada ayuda nos trepamos al top 100 bueno es inicio de semana ahorita todos están en el top 100 vamos a ver cómo cómo nos va en principio el arma de lilith está como un 95 por ciento sí sí le pico aquí vamos a ver es que no me acuerdo pues está más limit broken pero en cuanto a estadísticas creo que no la he marchado de nada o sea el ataque lo tiene al máximo eso sí y de ahí la defensa también la tiene al máximo bueno en él si la defensa en porcentual y ya no esto está como un 90 por ciento yo creo el arma de lilith el arma de ver una mierda el arma de erina 100% y el arma de la otra niña 100% entonces este equipo todavía puede escalar mucho más en cuanto dureza y dps todo eso ya sabes verdad vamos a ver qué tal nos va ahora contra un equipo de estos me interesa me interesa saber cómo nos va contra esta madre porque ellos tienen muchísimo daño tienen muchísimo daño vamos a ver qué tal nos va si rey puede agarrarse acá manuel lo desmadra lo desaparece estoy casi seguro vamos a ver empezamos empezamos ahí entro ver contra las todos los de atrás contra todos los de atrás ya desaparecieron a la princesa futura nos están desapareciendo a nosotros también ahí entró nuestra rey haciendo sus mierda el él hoy la desaparezca manuel no nos van a desmadrar oye no estuvo bien cerca fíjate que ahí sí vi el counter wea y civil contra el counter funciona bien contra esta niña fíjate funciona bien contra la mk 99 porque pega muy despacio es amén o sea te avienta un disparo una vez cada tres años entonces lo puedes conteriar oye eso me me sorprendió a ver aquí contra un equipo básico vamos a ver cómo va contra el equipo básico me interesa porque nuestros dps en teoría van a estar pegando muy duro y a herina pues bueno al menos harina no la van a tumbar de una habilidad eso eso nos nos facilita un poco las cosas verdad empezamos a ver ahí entra ver que hay el primer espadazo 23 ya desapareció a dos personas oye ver felicidades ver andas pero que sí poderosísima es que sí poderosísima los desaparecimos a todos voy a poner acá el dps arriba para empezar a ver un poquito más de eso verdad regresamos al top 100 en principio nos el tener a ver nos ayuda mucho a diviar verdad nos ayuda mucho a diviar si la tienes en contra esquina de tu tanque principal aquí porque al estar herina a este lado sus tanques van a empezar a hacer recorrido hacia arriba y ver entra directo por acá corriendo así bien yo lo verdad bueno pues ahí está vamos a ver ahora cómo nos va contra el equipo full metal le podremos pegar al full meta es que tiene muchas muchas distractores no sé si vamos a poder ganarle o podemos pegarle el de abajo sin miedo al éxito vamos a ver cómo funciona contra este pedo este en principio lo quiero así para que la princesa del futuro corra hacia arriba al menos en la primera como se llama en el primer desplazamiento vamos a ver cómo cómo se comportan estos meses con esta formación y este grupo que tienen ellos es el que te lleva top 10 ese grupo yo lo estuve usando la se hace dos semanas creo si hace dos semanas y estaban hardcore aquí podemos ver que bueno ya nos están haciendo el delicioso claramente no se puede jugar con este equipo si tienes es que mira ese equipo de ellos tiene doble taunteo entonces no podemos hacer mucho contra el doble taunteo la ya sabes que los equipos melee están o sea son una mierda si te taute si te tauntean todos se van a quedar hechos bola en un mismo lugar y vales verga entonces en principio no funciona contra este contra este equipo pero contra los demás yo vi que hay buenas posibilidades que podríamos cambiar que podríamos cambiar podríamos meter o sea en lugar de alguno de nuestros dps meter a princesa verdad a princesa del futuro para tener una habilidad más contundente pero se trata de probar a rey verdad esta semana vamos a estar utilizando rey en un equipo full melee ya la próxima semana podremos usarla en arena pero bueno hasta aquí el video espero te haya gustado hayas encontrado entretenido este pedo porque la última vez que hice este reto de full melee nos fuimos creo que llegue hasta ni siquiera llegué más no si creo que llegué a máster o o por ahí ahora digo tengo más estadísticas en la cuenta es otra formación verdad yo yo no sé qué dices tú llegamos a top 100 o no llegamos a top 100 ya lo veremos al final de la semana un saludo para todos bye bye